Arpa Maestro Voy a probar tu bravura con mi experiencia de ya no tengo la sangre encendida Tengo el color de tus cachos y si no logras matarme toro sartos yo te mato Ay yo te mato el caballo relincho a no ir la voz de su amo Y con los ojos misteriosos miraba el toro plantado como queriendo apartarme A no usándome un pesadio jugué mi vida y mi suerte yo no sé si el ojo bravo Me fui y le pegué en la cara, tocame toro marrajo Se le escucharon los gritos de los barcos asustados y me llovían los sombreros de los llaneros poblados Era aquel torillo solo, enemigos enfrentados, se echó tierra en el lomo y me vestí encanizado Y empecé a sacarle el cuerpo gritándole el toro bravo Gracias